¡Suscríbete! La situación anoche ahí en Asunción, acá en Luque, se quemaba también la seccional colorada, que está aquí en pleno centro de la ciudad de Luque. A estas horas permanece en estas condiciones, ya reducido a cenizas, al menos lo que tiene que ver con el acceso, se quemó en su totalidad. Incluso pareciera ser que arrancaron las puertas, pero la policía de momento no sabe todavía hablar de personas identificadas, por lo que están recurriendo imágenes del circuito cerrado para ver cómo se dio esto. Fuimos hasta la comisaría tercera de Luque. Por cierto, allí nos confirmaron que anoche no se dieron las movilizaciones, no se extendieron aquí hasta la ciudad de Luque, pero probablemente sea ya producto de lo que estaba ocurriendo allí en Capital, que algunos grupos hayan venido aquí hasta este punto en altas horas de la noche, porque hay personas que no vieron, no hay testigos del momento en que incendiaron aquí la seccional, que vemos que está a estas horas aquí en estas condiciones. Se logró controlar posteriormente el fuego, seguramente que en el transcurso de la jornada van a venir a hacer la limpieza, pero lo cierto es que están viendo los uniformados para acceder a cámaras de circuito cerrado. Acá frente mismo hay una vivienda que cuenta con eso para que se pueda ver de quiénes se tratan, ¿verdad? No se descarta que sean personas que probablemente estuvieron también atentos a lo que estaba pasando allí en Capital y motivados, por eso también vinieron a hacer eso aquí en la ciudad de Luque, en la seccional colorada que está sobre Independencia Nacional y Pantaleón García. Vamos a repasar con usted lo que decía hace instantes el comisario Feliciano Ferreira, el subjefe de la comisaría tercera con respecto a la información que de momento se maneja sobre el incendio de la seccional. Ayer nosotros no tuvimos ninguna movilización en la zona, solamente recibimos la alerta a través del sistema, no sé, siendo las 23 horas aproximadamente, un caso de principio de incendio. Inmediatamente el patrullero del cuadrante acudió al lugar, encontró que la puerta, el acceso a la seccional número 2 estaba incendiando. Inmediatamente ellos convocaron al personal del cuerpo de bomberos voluntarios acá de Luque, quienes acudieron rápidamente y pudieron controlar el fuego que se estaba en ese momento iniciando en la puerta principal del acceso al dicho local. ¿Qué sospecha que esto tenga que ver con las manifestaciones de Asunción? Hasta el momento nada se descarta, estamos nosotros trabajando con personal técnico, hay cámaras de circuito cerrado en la zona, vamos a estar corroborando a través de esas cámaras el día de la fecha si el incendio fue provocado o fue algo que pasó. No descartamos nada hasta el momento. ¿Hay testimonios de personas que hayan podido ver algo, comisario? Y en ese momento al menos no había más gente en la zona, ni tampoco vecinos que vieron o escucharon algo. Bueno, solamente el acceso se quemó acá, Violeta, Mariano. Estamos viendo que hay una silla, normalmente suelen tener un guardia de seguridad que probablemente estaba también en ese momento cuando inició el incendio, que por cierto todavía no se sabe qué tipo de combustible se utilizó para el efecto, ya que no se encontró aquí ningún tipo de artefacto, ni algo referente a bomba molotov, ni mucho menos, así que no se descarta que se haya utilizado una especie de líquido combustible para el efecto, ¿verdad? Lo cierto es que estamos viendo que no hay casi nada acá en el interior de la seccional de Luque, no hay muebles, completamente vacío, lo que tiene que ver con este predio. Ah, o sea, el... Claro, porque la seccional es bastante grande, hay disconexión que creo que tiene un tinglado también, mira la... como la seccional de González Dar y compañía, creo que se llama Oscar Ramón González Dar, ahí la... el tinglado que tiene ahí al lado, ¿verdad? Acá vamos a mostrarle la fachada usted. Y es toda la... prácticamente toda una cuadra. Y del otro lado está el... Sí, señor, así mismo es, es la continuación, ahí está la seccional colorada, ahí está, número 195 de Luque, que es la continuación de lo que voy a decir, ¿verdad? De ese predio perteneciente a la arquitecta, ahí en la otra esquina. Acá sobre Independencia Nacional y Pantaleos García, ¿no? Enormes. Pero solamente la puerta, el acceso, se quemó en su totalidad, después nada fue afectado en su interior. Así que la sospecha es que esto tenga que ver con las movilizaciones de anoche en Capital, porque aquí no se dieron las manifestaciones, eso nos confirmaba el comisario. Y lo que vos nos decías, ¿verdad? Que adentro estaba vacío también ahí con las imágenes, veíamos que no hay nada más que la puerta ahí de madera, se levanta alguna... Ya gente, como verdad, sí suponiendo... Vente, pobre Mariano. Una bomba, molo, todos fuera, se antes tiraron ahí al pasar y eso es lo que terminó quemando todo, ¿verdad? Yo lo que entiendo que aparte de que... además de que no hubo daños materiales y demás, es más que nada un mensaje, ¿verdad? Un mensaje porque... Lo que representa esto. Lo que representa este ataque, por más de que no haya ningún tipo de daño material propiamente, porque vemos que está totalmente vacío, Judith, es más que nada el mensaje, ¿verdad? Porque lo que pasaba aquí en Capital se replica nomás también en la ciudad de Luque. Hay que ver si en algún otro punto de nuestro país también nos sirvió una situación similar. Habría que ver. Ahí estamos viendo todo. Sí, esto probablemente fue un ataque así de paso, entre comillas, pero dejando el mensaje que ya explicábamos. Bueno, Judith, te agradecemos, sí, que amable. A ustedes, compañeros, hasta luego. Hasta luego, Judith Colexa, desde la ciudad de Luque, donde quemaron esta seccional. Son las 7 con 3, 7 con 3 de la mañana, marcamos títulos y ya venimos. ¡Suscríbete al canal!